y bienvenidos a un nuevo episodio de las sofás 2 por fin encontramos y con eso pues conseguiremos activar la puerta esa que nos llevará al hotel Serevina, básicamente vamos allá, ahí está el avión a tope, lo siento por el avión, pero es lo que hay, no puedo silenciarlo vale, vamos allá vale, espérate, quieto, 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 esta es la puerta, este 2, vale, vamos a mirar aquí el código, no lo recuerdo esto era, esto era, esto era, esto era había uno que venía con los códigos, ¿no? que se llamaba códigos o algo así código de puertas de control, vale aquí lo tenemos, veamos cuál es el código de la puerta, este 2, 5, 3, 4, 5, vale 5, 3, 4, 5 vamos a por ello 5 3 4 y 5 ahí está ¿quién sabe? buscamos una entrada vale vamos a ir mirando a ver qué encontramos por aquí sí, eso ahí es un lobo quiero mirar si por aquí hay algo que se puede investigar ¿qué es eso? que siempre está saltando en la valla así que podemos entrar por ahí ¿no deberíamos subir un tiros o algo? no sé qué está pasando vale, antes de saltar en la valla mira, esto es otra puerta y otro generador a ver ¿tienes algún tipo? no lo sé la puerta este, 1 pues no sé si tenemos el código por favor, los códigos puerta este, 1 no se ve un 3, un 2 a ver, se ve un 2, un 3 diría que un 1 y lo último quizás otro 1 no sé pero si no tengo el código no vamos a perder el tiempo intentando abrir ¿no? es lo que me estás queriendo decir sí, es lo que me estás queriendo decir bueno, a ver igualmente yo creo que ese código más o menos se puede llegar a sacar a ver vamos a tirar con el caballo un momento antes de saltar echarle un vistazo por el otro lado aunque no creo que haya nada está la puerta esta de entrada pero no hay nada aquí está la caravana ¿se puede entrar en la caravana? aquí no se puede entrar tampoco ¿no? a ver no cerrado ¿y la caravana? cerrado también cerrado también no se puede entrar no, no, no ¿y subir? ¿vamos a subir? no bueno, sí se puede subir pero no arriba vale vamos a subir entonces por donde ha subido el infector y ya está me gusta echar un vistazo por si acaso nos dejamos algo ya veo que no llevo ahora mismo en mano pistas ¿no? si se que es por ahí tranquilo tranquilo no me ha dado tiempo de perderme hay un desinfectado no me parece siquiera el mercado voy a ir tranquilo de todas formas la entrada y el infectado como si nada tan tranquilo bueno, por aquí hay unos cuantos ¿eh? fú, que me ve aquí me ve, aquí me ve vale, bastantes ¿eh? mátalo, mátalo antes de que no vea nadie por favor vale no sé si he tirado un co... ¿tengo un cóctel monotov? tengo un cóctel monotov igual interesa tirarlo ahí en medio me quita 3 de 1, tío y este si va al fuego igual se muere también se ha quemado no parece que vaya a morir ¿eh? ¿se lo vea este? bueno, a priori eso parece bueno de momento sobrevive y yo tampoco tengo prisa vamos a echar un ojo por aquí que seguro que hay joder, Dina ¿dónde vas? que ha venido aquí saltando y no me ha dejado ni de pasar bien vamos ya a unos de trapos uy, esto hay que solucionarlo vamos a fabricar un monotov de hecho voy a fabricar dos monotov y pilla, pilla trapos wow vale a ver teníamos a ese por ahí vale, solo queda este esto sí no sé si habrá más adelante venga hasta luego vale, vamos a hacer una limpieza sencillita sencillita tranquilos no hemos gastado balas hemos gastado un cóctel monotov pero bueno teníamos de sobra teníamos sobre todo para fabricar de sobra vale ya está sí, ya está ahora simplemente vamos a saquear esto un poco a ver todo lo que podemos pillar que bueno será aquí veo esto estos son explosivos ¿no? ¿qué hace el perro este brillando? creo que lo he brillado porque estaba apuntando con la linterna no parece que haya nada más por aquí ¿no? vámonos ve, ahí he visto balas a ver sí pilla, pilla estas balas no, no te parece justo quiero su venganza no, sí, sí eso es algo que llevo haciendo un rato Eli bueno, por eso no te preocupes parece que lo siguiente es esta puerta a ver está muy bien haber tirado esto pero ¿qué llevo? ah, llevo el machete igual no estaría mal volver a ponerlo en la puerta entrar y volver a ponerlo igual no es mala idea ¿me dejas? no, no parece que me dejas esta puerta vale pues nada pues no me dejes este está aquí muerto también es uno de los lobos también a ver por aquí ¿qué tenemos? aquí tenemos piezas aquí más piezas vale todo lo que podamos explosivos vale, todo lo que podemos coger bueno, es sin duda aquí no y por aquí sí tenemos trapos algo por aquí no estos son una gasolina vamos a subir con revolver en mano hostias se los han cargado ahora se puede seguir subiendo esto es un ascensor ¿no? este tampoco me suena no, luego parece que son más antes ojo los maravales de entrenamiento revelan nuevas ramas de mejora esto es interesante last round revista del superviviente el camuflaje protege, engaña y esconderte con los mejores nuestros 15 consejos de expertos te enseñan cómo te enseñan cómo termina ahí también incluye comparación de 12 marcas de cinta aislante técnicas para reconectar el agua de lluvia vale ¿y esto qué? para algo me sirve ¿no? rama de mejoras sigilo a ver vemos vale vale tenemos una nueva rama fabricar silenciadores fabrica un silenciador de pistola que amortigua los disparos hasta que se rompe curso de atirar en un ambiente se apunta para activar o desactivar el silenciador necesita trapo y contenedor ¿vale? claridad de modo escucha los enemigos localizados con el modo escucha aparecen con mayor claridad mantén el reono para sentir enemigos cercanos a través de las paredes movimiento de suelo más rápido vale silenciador mejora mejorados y bajas sigilosas sigilosas más rápidas esto de fabricar silenciadores me gusta no lo voy a poner bueno aunque quizás sería interesante poner el de fabricar botiquines mejorados bueno ya veremos pero tenemos ahora eso ahí que es interesante sin duda vale tenemos un silenciador un trapo y un recipiente vale ya tenemos silenciador silenciador entiendo claro la pistola bueno tenemos una pistola silenciada no está mal trapo por aquí esto lo puedo romper con un neado aquí no se puede romper por romper por gusto por placer ojo 18 18 pastillas tío lo que sea esto pero vale tengo que poner un nombre a esto para llamarlo siempre así 18 18 18 cápsulas vamos a llamarlo cápsulas tío ya está son pastillas no no sé no sé no sé tío por aquí no hay nada por las camas ah que yo no noto aquí joder no había visto que se cuenta la nota sábado 29 de marzo el ataque contra el punto de control de Fedra ha funcionado matamos al menos a tres de esos matones y apenas tuvimos heridos tras nuestras pérdidas nos vino bien poder contraatacar aquella noche votamos a Isaac como nuevo comandante bueno encuentro controvertido aún hay quien no ve con buenos ojos la precipitada ejecución de esos prisioneros pero a mí me gusta es capaz de tomar decisiones difíciles viernes 4 de abril apenas una semana después joder no puedo con mi vida pero hay un buen motivo en los últimos días hemos tenido 8 nuevos rebutas y 6 con desertor y 6 son desertores de Fedra la directiva de Isaac va viento en popa o quizás sean los malditos pampletos ahora la gente nos toma en serio al fin vengan a los lobos como una opción real echaremos a esos fascistas y reconstruiremos el mundo sobre los pilares de Emma y Jason vale los lobos que bueno no se que habrá escrito esta nota pero estaba un poco flipado ya un poco algo aquí en la ducha no algo por aquí no nos podemos ir creo que habrá más habitaciones no si hemos visto esta habitación de aquí aquí hay algo no podemos entrar aquí habrá alguien si se ha escuchado una puerta de cerrarse no se si ha sido la que hemos abierto nosotros es de los que mataron a Joel mierda tenemos otro más aquí a este no lo reconozco hizo que se enfrentaran entre ellos ¿cómo? Joel me enseñó a hacerlo le preguntas algo a este y no dejas que lo diga haces que lo escriba después preguntas al otro si ambos coinciden dicen la verdad si no te los cepillas si este uno un código de puerta si eso parece esto es reciente Eddie tiene que estar cerca si bueno pues hemos visto que lo que han dado es el código de este uno que es 7302 nada que ver con lo que se podía incluir en el papel la verdad bueno el 3 si el 3 si coincido diría que es lo único que coincido hay un martillo aquí pero tenemos el machete solo puedo llevar un arma cuerpo a cuerpo creo que es mejor el machete vale y tenemos noticias Tommy está cerca Tommy es el que ha liado todo esto y está cerca anda mira para que se vio la garravana que no se podía vamos a subir encima vale a ver una cosa te voy a decir también si Tommy ha pasado por aquí ¿por qué nos hemos encontrado por qué nos hemos encontrado la puerta cerrada? ¿había el tiro cerrado? vale ha hablado de los asesinos de su hermana es decir que la hermana de Dina está muerta que es algo que he quedado ahí en el aire no sé no sé pero vamos a averiguarlo campamento en una zona elevada hostias ojo eh madre mía que no se ha liado aquí no sé si te va a dar tiempo pues no 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 da tiempo creí que nunca volvería a verte ¿cómo nos encontraste? pregunté por un tipo con una cicatriz en la cara qué gracia ¿cuántos hay contigo? ¿sólo sois dos? no puedes parar esto Jordan ve a buscar a su acompañante ¿qué es esto? ¿recuerdas a ese que matamos en Jackson? sí esta estaba allí ¿qué? vienen a por nosotros por eso Nick se pilló ese cabreo hay que llevársela a Isaac y decirle exactamente lo que pasa sí bueno he hablado por radio con él hay nuevas órdenes matar a los intrusos un momento un momento eso no tiene sentido es una orden tío no hablemos con ella averigüemos lo que sabe no me importa lo que sepa ya viste lo que hizo antes no tienes ni idea de con cuánta gente podría estar podría ser una emboscada no me importa cuántos sean los mataremos a todos podrías pensar por ti mismo aunque solo sea por un segundo quítate de en medio ¡Lina! joder no debisteis venir ojo 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 que lo leamos aquí venga a tu casa a Jordan crack wow ¿estás bien? creo que sí Eli Eli vámonos habrán oído unos disparos mira está con ellos venga mira eso luego había una emisora en el mapa yo ¿qué cojón es ese? venga joder Eli vale aquí se va a liar aquí se va a liar hostias venga hasta luego a ver botiquín botiquín y cuidado recarga recarga arma creo que no hace falta en cuanto se asome ¿no ha muerto? mira ya a tu casa ya está doy una gala que espérate espérate que aquí aquí nos vamos a tener que cargar un poco de munición silenciador ahora mismo no sé si es la mejor opción ahora mismo el sigilo creo que es lo de menos vale 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 ojo podríamos tirar una bomba de humo ¿dónde está? venga a tu casa vale si gracias venga trae trae a ver venga la cabeza crack para tu casa ¿hay más? a ver entiendo que hay más no sé dónde pero hay algo así aquí ya no no sé si hay cositas por aquí para coger es probable que haya cositas por aquí lo más importante es no morir estar atento a montar a los enemigos escucha uno doblar hay uno ahí bien ya no hay uno vale quita el silenciador antes de seguir creo que podríamos ir por el otro lado ¿verdad? por aquí es posible que haya cositas también ¿no? enemigos no hay mis agradeces pero me gustaría saber si hay no sé suministro si hay algo poco de munición que tampoco tenemos mucha poco de munición tampoco se piden aquí al otro mundo no sé si no me vas a poner munición o me un coleccionable o algo por darme el paseo por aquí un tiro una bala de escopeta un cartucho un perdigón vale pues ya está no no hay más no hay más pues sigamos voy a cambiar la escopeta que tengo por lo menos un par de tiros aquí no vamos a tener que ocultar en la hierba vamos a esperar a que se dividan y esto va a caer venga para tu casa quedan dos uno que no sé a que se ha metido que había ido por allá ese de ahí ¿no? si es ese de ahí está justo aquí detrás ¿y el otro? el otro lo he perdido de vista no sé dónde está el otro ¿vale? vale queda uno pero no sé dónde se ha metido vale 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 joder me he venido esos tres y el día antes pues a ver cómo hacemos viene este de frente venga ya tío ¿en serio? venga a la mierda me he salido un poco un poco eh son un montón pero aquí ahora mismo estamos bien a ver en principio en principio estamos bien en principio Dina ha subido por ahí no sé si tendré que ir por ahí seguramente antes voy a venir por aquí por este lado sobre todo para ver si hay algo que pueda llevarme un poco de alcohol eso supongo que lo puedo romper pero no me voy a seguir nada ahora mismo rompiendo no hay nada dentro vale munición un botiquín perfecto de hecho el botiquín podríamos usarlo porque no lo va a recuperar entero vale pastillas cápsulas fármacos llamarlo como queráis que ¿cuántos tenemos? tenemos 36 vale no sé cuál es la siguiente mejora que haré la verdad quizá hacemos lo de los botiquines mejorados para que curan al máximo creo que puede ser una buena opción vale creo que ahora sí hemos hecho limpieza me lo he llevado todo y podemos irnos sí por aquí arriba por aquí arriba con cuidado estaría bien ir en sigilo en todo lo que cabe me he cubierto por aquí porque me fío poco ojo munición trae trae joder que hay que meterse aquí se van a vivir son tres iba a salir pero a ver un momento ubicación ubicación detrás y hay otro vamos a liarla ahí un poquito a ver un momento vale vale Dina va a venir a por este hostias pues no van a venir a sacarme pero Dina que está haciendo tío pero si Dina yo pensaba que había venido a matar a este como a este venga venga que sí que sí venga ven por acá venga aquí estoy todo muerto vale me han calentado un poco no nos vamos a engañar me han calentado un poco no lo he jugado de la mejor forma posible el sigilo pero pero lo he conseguido a pasarlo eso sí voy tocado no nos tendría malo un botiquín venga Dina y ahora qué hay que seguir por aquí ¿no? sí en principio en principio parece que sí ojo munición munición cositas bien 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 nos rebastacemos un poco vale botella van a tirar y una nota vemos a partir de ahora mataremos a todos los intrusos enviaremos a unidades a localizar a la otra mujer vuelve a la base antes de que acabe el día y trae todos los suministros que haya ¿se está refiriendo a nosotros ahora mismo? ¿nosotras? creo que sí tengo pinta de que sí tenemos ya 49 con 49 podemos hacer esto de fabricar botiquines mejorados si ahora con botiquines mejorados pues deberíamos recuperar la vida entera en principio bien eso que tenemos ahí y mientras 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 vamos a ir tirando por aquí y ahí tenemos una puerta uy trapos vamos a fabricar un botiquín para poder coger esos trapos por supuesto vale pues yo creo que lo vamos a dejar aquí ya vamos a dar más de media hora tenemos aquí una puerta que puede salir detrás de ella sí yo creo que puede ser un buen momento para dejarla probemos ah no 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 tengo prisa para probar eso quiere decir que la puerta no se va a poder abrir ¿verdad? sí efectivamente bueno nada antes de seguir por esa ventana lo vamos a dejar espero que os haya gustado este episodio sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima cracks adiós pero sola no estás porque yo llenaré tu soledad